Hablamos con el Facu, que tuvo todos los matices, goles de todo tipo, expulsiones, usted con dos menos, el resultado se puede interpretar de diferente manera de acuerdo a qué parámetro lo utiliza para analizarlo. Es difícil, terminar con nueve jugadores y decirte que merecimos el pati es difícil, pero creo que sí, en situaciones de goles tuvimos iguales casi o más también. Un al equipo, creo que los dos intentamos ganar, nosotros salimos a todas las canchas a ganar, lo que no se justifica son las expulsiones, la parla del equipo no pega, sale a jugar y no piensa, son jugadores que pasan pero no hay intención de ir a ganar un rival ni cosas por el estilo, siempre intentamos jugar al fútbol y por eso es porque te duro un poco. Entonces con nueve hombres empatamos y bueno, creo que fue digno lo que hicieron los chicos nuestros y contó un plantel que es mentiroso la ubicación que tiene la tabla porque tiene a buenos jugadores, tiene un cuerpo técnico, la que va a seguir trabajando. En un momento te desesperaba vos y Silvio porque con dos menos iban a buscar el cuarto. Que lo fuimos a buscar siempre nosotros, nosotros queríamos ganarlo. Con dos hombres menos no es fácil, tres porque el gringo es mitad de una pierna prácticamente. Pero bueno, creo que nos da un punto que si lo analizaba, suma porque como terminamos, realmente a seguir trabajando y ver lo que viene. Charle Bogado, un jugador de ellos, decía que a ellos el empate no les sirvió porque justamente buscaban bajarlo a la perra. Tiene que ser así, creo que todo el equipo que dice el Chiche sale a ganar. Si creo que es un equipo que peleó el campeonato en el pasado, este año no está a lo que es, pero tiene buenos jugadores. Entonces hay que tener cuidado. Y Charle juega así, como que la figura de la cancha. Recién le decía el Chiche, faltaba el mate nomás, ante el partido, tanto que se habló en su momento del duelo Calveto-Baldo, estaban uno al lado del otro conversando, faltaba el mate. No, duelo los sometidos por la vista. Yo con Chiche no tengo nada. Chiche fue técnico mío cuando jugaba en Guadalupe. Acaba de tirar ese dato que yo desconocí. Siempre tenemos la buena relación, la amistad y todo. En algún partido contamos en la B, cuando yo estaba dirigiendo, pero con el Santa Fe nos agarramos, porque recién empezamos a discutir un par de veces. Pero nada más. Después, nunca en primeras divisiones, él con San Cristóbal, yo con Guadalupe, todos ganamos, todos, y sin embargo no, nunca en ninguna pelea. Salimos, como entramos, salimos de la cancha de la mejor manera. Siempre se dice que en este tipo de partidos se valora el punto si el partido posterior se lo gana. ¿Es así o no? Sí, tendríamos que trabajar en la semana porque nos falta el Zulá, nos falta más Efe que está lesionado, nos falta Montaner, se nos jugó el 5-2 dándolo, se nos va en mí por unos días, 5 jugadores nos faltan, no es fácil. En un equipo de día Santa Vecina, que te faltan 5 titulares, bueno, tendríamos que mirar para abajo y ver qué ponemos y salir a ganar el partido, sea como que sea. Porque si querés pelear el campeonato o estar en los primeros puestos, querés salir a ganar en toda la cancha, por lo menos la intención la tenés que tener. A ver, sin caser, ¿fue para evitar algo peor, la salida de Paz y el ingreso a la costa, o confiabas que la costa podía bajar como lo hizo? No, no, el día era ganar un poquito en el medio porque tenía mucha gente, que hacían muy bien, traumatísticamente lo que hizo Cheche, perdían el plato y bajaban todo en el medio, quedaba uno solo arriba, y después tenían cuatro arriba, entonces queríamos ganar en el medio, eso fue el trabajo nuestro para cortar el circuito ahí. Bueno, a seguir, ¿hay la lancha de la próxima semana? Por supuesto, van ocho fechas, faltan nueve, faltan más de la mitad, estamos ahí, y vamos a dar peleas hasta el final, hay buen plantel, hay buenos chicos en inferior, la reserva que lo están haciendo bien, algunos hayan jugado, cuando les toca jugar, lo van a hacer de la mejor manera, así que creemos en eso, y apostamos que la parla va a estar peleando siempre el campeonato. Ahora más sereno, ¿tenían que hablar del arbitraje o pasa? Ah, la verdad es que, ¿qué querés decir? Es un excelente muchacho, y para mí tiene un excelente futuro, falta experiencia, se apuró de entrada, le puse una malaza de cuatro minutos en la jugada que ni Fulio era de razón, pero no podemos echar tampoco la culpa, hay un chico que le falta experiencia, hay otro, yo, si tengo que mandar referencia a este partido, un partido importante donde venía a jugar el puntero, yo le voy a mandar más experiencia, no por capacidad, porque si tenga mayor experiencia va a tener mayor capacidad, pero si tiene mayor capacidad en la manera de manejarse con el jugador, en el partido, y a este muchacho por ahí se le fue un poquito a la mano, pero no que sea un mal arritraje, no, es un chico que tiene mucho futuro, falta experiencia. ¿Vas a pasar un domingo tranquilo con lo que dejó el equipo llevándose un empaque, Valioso hoy? Tranquilo porque sacamos un punto, un partido que prácticamente lo veíamos perdido con las expulsiones, y el equipo se entregó, jugó, dejó todo en la cancha, y ¿qué va a ser? Porque no es así, tenés que mirar para adelante y seguir trabajando porque tenemos un plantel importantísimo y un grupo realmente que nos deja siempre satisfechos. Gracias. Un abrazo.